Sorpréndenos, hermanos, sorpréndenos. Última batalla de octavos. Gente, el último aliento, el último apoyo de octavos. No se vayan a pegar, no se apaguen, por favor. Que se acerquen. J.C. Snake versus Matienzo. ¡Ay, no! Dímelo, ¿dónde están? Vamos, hermanos, a romperla. Ríganse, J.C. Snake, Matienzo, ríganse, hermanos. Listo, ¿quién empieza? Arranca, J.C. Dale, hermano, vamos a darle los micrófonos. ¿Cómo se debe? A ver, por ahí los micrófonos. Ráncez se llevó el micrófono. Toma, toma, toma. A ver, el otro micrófono, hermano, por ahí. Elegante, crisis. Ok. Dale, hermano. Gente, último aliento. Último apoyo, último apoyo. Todos, 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 vamos. Suéltalo, DJ C, bro. ¡Mala arriba, mala arriba, mala arriba! ¡Mala arriba, mala arriba! ¡Mala arriba, mala arriba! ¡No me dicen! Que nos damos en 3, 2, 1, dale. Ok, vamos a freestylear, así que vas a responder. De nuevo te ha tocado con J.C. Sí. Matienzo tiene miedo, siempre gana J.C. Ya que perdió las gafas desde que yo le gané. No tienes lo que yo tengo porque yo te aterro. Merro, vas a ver cómo te dejo el fierro. ¡Dale! Lo siento, pero no aterro. Matienzo no es mi mascota, pues trato mejor al perro. ¡Dale! Oye, ¿qué fue? ¿Cómo que siempre me gana J.C.? J.C. es el pastorcito que de chico lee. De tantas mentiras, ya nadie te cree. ¡Sí! ¡Sí! Porque soy de los reales. Hip-Hop es good, vendiendo sus panes. No tú, criticando a los rivales. Por respeto al Hip-Hop no permito que me gane. ¡Dale! Él iba a responder, el bobo. Le dije que no iba a responder y por eso lo controlo. Yo soy el pastor porque ahí viene el lobo. Van a votar por él, o sea que ahí viene el robo. ¡Sí! No tiene nada de que yo que te aterro. Saben de que yo ya lo he matado. Obviamente que el pastor porque yo le he ganado. O sea que es mi culo, o sea que es mi ganado. ¡Jabio! Estuve ganado porque he ganado lana. Y eso es lo que me tendrá bien en la mañana. Porque yo no quiero fama. Yo quiero el respeto que me hace dormir tranquilo, mi pana. ¡Sí! Es diferente a lo que quiere Lilia Lira. Porque es normal, la verdad gira. Tus rimas competitivas están haciendo que creen el valor de la mentira. ¡Sí! Tú eres competitivo, oye huevón. Tú quieres un rap, quieres una promoción. ¡Sí! Tú solo por puntos quieres salir campeón. ¡Sí! Te quiero campeonar porque me da motivación. ¡Sí! Tú eres campeonar tan solo por un punto. Y están mis amigos todos con que estaban juntos. ¡Vamos! Por tirampulera, para ganar un cupo. Actualmente yo tengo más amigos que puntos. ¡Vamos! Amigos que puntos, pero eso improvisa. Ni siquiera tu freestyle a ti mismo avisa. Él es el condimento que critica la tabla solo porque en la cocina no lo utiliza. ¡Viva! Está puesto 500, yo puesto 8 gracias a mi talento. ¡Yeah! Y eso que se falta de eventos y me robaste el P09, no tienes argumento. ¡Pero el tiempo! ¡Primer round! Matienzo versus J.C. Snake, hermano. Hidrátense. Hidrátense ahí, hermano. Que se viene el segundo round. Gente, segunda ronda. 4 por 4. Totalmente libre. Arranca Matienzo. Terminó Matienzo. Arranca Matienzo. ¿Ok? Vamos a darle con todo, hermano. Zebro. Prepárese instrumental, hermano. Rapside. La primera se baila. Así que todos con la mano arriba. Causa cuando reviente ese beat. Y a darle con todo. Vamos, gente. Vamos. Último aliento. Octavos. Vamos, 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 vamos. Suéltalo, Zebro. Matienzo versus J.C. Ok, todos mandos en el aire. Todos mandos en el aire. Toda la gente mandos en el aire. Último esfuerzo. En 3, 2, 1. El niño siempre va para mí y para todo mi barrio. Tú tienes críticas, no comentarios. Él es como el parlante para lo monetario. Porque no sirve para los eventos secundarios. ¡Vamos! Con otra huevada que él solo metió. Vieron que desde la primera dije, no respondió. ¡Vamos! Saben por qué yo soy el rapante, soy sincero. Yo soy el parlante, pues ayudo a los raperos. ¡Sí! ¿Ayudo a los raperos con qué clase? Este no hace nada satisface. ¡Vamos! Si yo rapeo con un abuelito que aquí ha pasado, él va a decir que yo preparé y le dije que pase. ¡Sí! Dijiste eso, la verdad que es que he tarado. ¡Sí! Y por eso pienso de que yo le he ganado. ¡Vamos! Saben que Matienzo no ha freestyleado porque tiene una preparada por si le dicen preparado. ¡Sí! Preparado, aunque no crea. Y de la nada me soltó esa idea. ¡Sí! Yo con todo mi punchline te noquea. Gracias a mí sabemos con qué mano hace tarea. ¡Vale! Ahora el preparado soy yo. Yo fui el que habló de huevadas de una organización. ¡Dale! Mano, una vez ya lo dijo un español. Siempre habrá sangre en el dedo acusador. ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! Lo dijo un español. No lo dijo J.C. Le mientes a tu corazón. ¡Oh, oh! Por eso yo salgo campeón. Porque versos y ideas yo hice la religión. ¡Wilky Man! Lo dijo un español en otro compás. Lo dijo un español en otra batalla de rap. Y ahora te lo digo yo porque aquí yo soy capaz. Y cuando lo digo yo sé que eso te duele más. ¡Tiempo! Última batalla de octavos, hermano. Mano, fuertes palmas para la última batalla de octavos. ¡Vamos, vamos! ¡Que se sienta! ¡Viva, hermano! ¡Yeah, yeah, 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 hermano! Matienzo versus J.C. Snake. ¿Quién ganará? Ok. Gente, ayúdenos a contar, vamos. El último esfuerzo que se escuche en todas las voces presentes. ¡Benedicto! ¡En tres, dos, uno! ¡J.C.! ¡Un fuerte ruido para Matienzo! ¡Oh! ¡Oh!